Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, cuéntenos, digo, son muy comunes, son muy alarmantes. ¿Qué tan frecuentes son los accidentes en los ojos? Son mucho, muy frecuentes y es un problema que puede pasar en cualquier edad. Siempre venimos y hablamos de la degeneración macular en las personas adultas, de la diabetes en las personas laboralmente activas. Los accidentes pueden pasar desde un recién nacido hasta un adulto en cualquier momento y una tercera parte de la ceguera en los niños es causada por un accidente. Es la primera causa de pérdida visual de un ojo en jóvenes. ¿Cuáles serían a lo mejor esos accidentes más comunes que se llegan a ver en un consultorio? Bueno, principalmente las rebabas, que son partículas de metal al estar trabajando. Esa es una de las más frecuentes. O la caída de cal, cemento, ácidos. Esas son las más básicas que se pueden resolver fácilmente. Pero hemos tenido accidentes automovilísticos con pérdida del órgano o desprendimientos de retina después de un golpe en una pelea o con una pelota de béisbol. ¿Cuál sería la recomendación que le diera al público, en este caso a lo mejor a los niños pequeños? La primera atención que se tiene, ¿cuál sería? Digo, a lo mejor se hacen remedios caseros por tal de tratar de ayudar, pero pueden llegar a agravar la situación. ¿Qué es lo que se debe hacer en primera instancia? Bueno, cuando tengan un accidente con un niño, un rasguño, o le cayó un tipo de ácido o algún tipo de alcalino, lavar con agua profusamente durante 20 minutos. Si tienen a la mano solución fisiológica o suero, o hacerlo de manera inmediata, después de eso acudir, buscar atención con un oftalmólogo. Evitar a las farmacias, los remedios caseros, el agua de manzanilla. Todo eso va a complicar la situación, lo puede infectar, puede perder el ojo en semanas. Ver a un especialista, porque lo más simple se puede convertir en lo más difícil de manejar. No poner fomentos, ni vuelvo a repetir, agua de manzanilla, porque eso lo tenemos muy arraigado en nuestra tradición. Todos le quieren poner agua de manzanilla. No es recomendable, no por lo que pueda llegar a pasar, sino que retrasa la atención médica. Buscar un hospital que tenga un oftalmólogo. El ojo es un órgano muy delicado. En horas puede causar una pérdida irreversible, cualquier accidente. Ese sería en este caso el último agravante, si no se tiene la primera atención y una atención en este caso de un profesional. ¿Qué es lo que pasa, doctor? ¿Puede llegarse a perder el ojo? ¿Qué enfermedades o qué padecimientos pueden ser derivados de algún tipo de accidentes que nos acaba de comentar? Bueno, principalmente las úlceras corneales por la presencia de una rebaba, una partícula, por varios días. Puede causar una infección en la córnea, de ahí ser una úlcera, después se puede perforar el ojo o perder completamente la claridad de la córnea y terminar en un trasplante. Esa es una. La otra, si es un accidente, un golpe, que primeramente se ve nada más morado el ojo, lo dejan pasar, puede generar un desgarro en la retina. Y en las semanas subsecuentes tendrán un desprendimiento de retina y la pérdida visual. Otra puede formar una catarata traumática, una laceración en la conjuntiva, en la esclera, una elevación de la presión ocular. O sea, ahí pueden pasar todo. Híjole, hay muchísimas cosas que tenemos que tomar en consideración. Lo más importante es siempre estar bien atentos para no, pues digo, tratar de evitar tener algún tipo de accidente. Además de que, como lo menciona el ojo, pues es un órgano muy delicado e irreemplazable casi en todos los casos. Doctor Aureliano, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación.